En un momento de necesidad laboral, también los delincuentes están activos y saben cómo buscar la manera. Miren, esta banda se dedicaba a buscar supuestamente a empleadas para que trabajaran como playeras en estaciones de servicio. Ese era el engaño, ese era el anzuelo, esa era la manera que estaba realizando por ahora un hombre, porque se está investigando si hay detrás una organización, que tenía como objetivo la explotación a través de la trata de personas y el telón de fondo era la prostitución, donde se las iba a obligar a las mujeres a ejercer la prostitución, no es que era decisión propia. ¿Cómo los descubrieron? Miren, la Fiscalía número 13, número 13 digo de la doctora Andrea Escagna, y la División Trata de Personas de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, recibieron una denuncia. La denuncia era bastante particular, ¿por qué? Porque justamente planteaba que a través de redes sociales había de manera sistemática este tipo de oferta. Y siempre se repetía lo mismo, eran supuestamente mujeres para que trabajaran en estaciones de servicio. Pero, ¿qué tiene de particular este pedido? Que la persona que se comunicaba del otro lado de la línea, sobre todo a través de redes sociales, o a través del WhatsApp, pedían fotografías y videos bastante particulares, que nada tienen que ver, por ejemplo, con la fotografía que se pueda dosar a un currículum. La policía de la ciudad sospechó, la fiscal también, infiltraron a una mujer policía, que se hizo pasar como una persona que necesitaba el trabajo. Esta persona tomó el aviso a través de una red social, se inscribió, supuestamente, en una planilla, y empezó a recibir, de manera constante, pedidos de un supuesto gerente de una red de cadenas de estaciones de servicio, que le pedía fotografías, le pedía videos. Bueno, a través de ese teléfono celular, que se repetía en todos los pedidos de trabajo, en todas las ofertas de trabajo, descubrió a este hombre que estamos viendo acá. Miren, lo que estamos viendo en las imágenes de los allanamientos de la policía, escuchen. Tenía un arma en la mano. Ahí entró la policía, el hombre estaba esperando a la policía con un arma en la mano, es un hombre mayor, el celular estaba activo de manera constante en Quilmes, lo detuvieron la policía de la ciudad con el cuerpo de investigaciones judiciales, y ahora este hombre está procesado y van a peritar los teléfonos celulares y las computadoras para comprobar si esto era una maniobra de un perverso, de un degenerado, de un potencial abusador sexual, o en realidad este hombre formaba parte y era eslabón de una gran banda. No, no.